Muy buenas tardes, ya estamos en vivo a las 4 y 3 de la tarde. Hemos demorado, vamos a ir viendo lo que se va conectando para poder dar inicio y no demorar mucho y poder disfrutar de esta sala. Quien les habla es Juliana Cáceres, psicóloga especialista en estimulación temprana, modificación de conducta y en temas relacionados a educación para la diversidad. Es decir, trabajo con personas con habilidades diferentes. Estoy tratando de ver aquí quiénes van conectándose. Vamos a ir viendo. Aún me estoy adaptándome a esta tecnología que no veo dónde está. Vamos a ir viendo. A ver. Vamos a ir viendo. Ahí nada más lo dejo. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a poner esto un poquito. Ya. Vamos a ver si no hace eco mi celular. Hola, Dalia. Gracias por estar viéndonos. ¿Cómo están ahí? Gracias por todo el apoyo de hoy. Se les agradece. Han sido en producción. A ver. Estamos esperando que se conecten. Espero que los pequeños no se hayan dormido. Y o se estén despertando ya. Muy bien. Estoy tratando de conectar. Gracias, José Fernández. Felicidades de apoyo. Si pueden ir compartiendo en algunos grupos para que por ahí se difundan un poco más. Vamos a poder ver. A ver. Listo. Creo que vamos a ir empezando. De repente el día de hoy la hora no ha sido muy propicia, pero espero por ahí que se vayan conectando. Espero que se vayan conectando. Tres y diez minutos. No, perdón. Veo que ahí están ingresando algunos más. Creo que voy a comenzar para no dilatar mucho y poder empezar como lo he planificado. ¿Sí? Voy a ir viendo la conexión por acá. Vamos a empezar con un saludo. Es el saludo que generalmente hacemos en las sesiones a domicilio. Y vamos a comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La sesión de hoy día ya va a comenzar y espero que sea de su agrado. Y bienvenido a los comentarios con críticas constructivas para seguir mejorando este espacio que ha sido creado por Inspira y todo el apoyo que hay detrás de esta agencia de consultoría. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar. La canción que usualmente empezamos es Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Eso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que poco a poco se vayan conectando. Para poder seguir con la programación voy a tener que empezar ya. Y por ahí vamos a empezar. Otro saludo que les encanta mucho a los pequeñitos. Hola, jardín. Hola, hola, jardín. Hoy vengo para jugar, para hacer muchos trabajitos, para reír. Y cantar. Hola, jardín. Hola, hola, jardín. Aquí es muy fácil ser feliz con todos los amiguitos que vienen a mi jardín. Tan, tan. Eso. Aquí vamos a formar un grupo de nuevos amigos en la comunidad compartiendo videos de actividades. Les comento que hicimos un reto, reto de mami y papi creativos, donde las familias que han ido trabajando con la agencia, el servicio a domicilio, en los distintos distritos de Lima, han ido compartiendo, replicando las actividades que han ido aprendiendo según su etapa de desarrollo. Y me lo han ido compartiendo, y eso es lo que he estado publicando con el permiso de los papás, porque sabemos que es un poco delicado exponer a los pequeños, pero estamos ahí con el permiso de los papás, compartiendo para que ustedes también en este periodo de aislamiento puedan replicarlos. Son actividades sencillas y que entretienen mucho a los pequeños. Y en esta etapa, pues necesitamos recargarnos de mucha paciencia, energía, organizarnos muy bien para que podamos llevar el ritmo de los pequeños, ¿no? Adaptarnos a su ritmo y que ellos también se sientan a gusto con ustedes, ¿no? Y transmitirle energías positivas, transmitirle sensaciones, emociones positivas. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. El día de hoy quería empezar con un pequeño cuento. Vamos a ir viendo cuántos ya están conectados. Bien, veo que hay 21 personas conectadas. Me alegra, porque eso quiere decir que estas actividades van a llegar a más familias que van a poder replicarlo en casa. Genial, gracias. Gracias por estar ahí conectados. Agradezco su participación y la confianza en la agencia, ¿sí? En la agencia de institutos. Vamos a empezar con un cuento. Hace tiempo, me imagino que no están escuchando cuentos. Quizá en casa mamá y papá les hacen sus cuentos, les leen cuentos. Vamos a hacer, vamos a empezar con un cuento. Este cuento es el cuento. Vamos a buscar el material. Lo tenía a la mano. Bueno, vamos a continuar. Acá está. Este es el material principal. ¿Sí? ¿De qué tratará el cuento? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver. A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es esto? ¿Lo ven? Sí conocen. Todos conocemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que es lo que es la señorita Juliana, la psicóloga Juliana está mostrándoles? ¿Es un chicle? ¿Será un chicle? No. Es un globo. Es un globo. Un globo. Exacto. Un globo. ¿Y de qué color es el globo? De color rojo. La historia de hoy va a tratar acerca de un globito rojo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar. ¿Están atentos? Sí. Si estamos en casa, en el sofá, en la silla, nos ponemos cómodos para empezar a escuchar la historia. Y empiezo. Esta es la historia del globito rojo. Miren, aquí lo ven. Con mucho cariño los he dibujado para ustedes. Entonces, el globito rojo. Ahí va. ¿Lo ven? Bien. El globito rojo. ¿Qué pasa por aquí? Vamos a ver. Un niño. Y empezamos. Soplamos. Está pequeño y ahora está más grande. Seguimos. ¿Qué pasa ahora? Se le escapó el globo. ¡Oh! Se le escapó el globo. Ese globo juguetón quiere convertirse en otra cosa. Y se convirtió en una manzana. Una manzana roja y deliciosa. Pero de repente vio un árbol. Y quiso colgarse de él. ¿Lo ven? Quiso colgarse de él. Y se colgó. Pero sintió miedo. Creo que mejor me veo en el suelo. Y ¡sas! Bajó al suelo. Pero de repente, ¡crash! Se quebró. Luego, ¡ah! Se convirtió en una hermosa mariposa. Una hermosa mariposa. Así como esta. Una hermosa mariposa. Volaba tan alto, tan alto, que veía en el campo unas hermosas flores. Y sintió envidia. Creo que yo me vería hermosa entre estas flores. Dijo la mariposa. Y decidió convertirse en una flor. El niño al que se le había escapado el globo y la vio convertida en flor, decidió cogerla. Cogerla. Y decidió jugar con ella. Y al verla tan hermosa, jugueteaba y jugueteaba con la flor. Jugueteaba y jugueteaba con la flor. De repente, se convirtió en una sombrilla. Y luego, le pareció más divertido ser un paraguas. Y el niño estaba encantado. Y colorín colorado. ¡Alto! Este cuento todavía no ha acabado. Al cesar la lluvia, volvió como una paraguas. Luego, se aburrió y quiso volver como una sombrilla. De tanto esperar al sol, se aburrió también. Y decidió volverse una flor. Pasaba alguien por ahí y decidió sembrarlo en el suelo. Y por ahí estaba una oruga, la oruga aventurera. La oruga, la oruga, por acá está. Y le dice, ¡Hola! ¿Quieres volar? Le dice. Y la plantita responde, ¡Sí! Entonces, yo me encargo de ello. Le dice la oruguita. Y volaron tan alto, tan alto, que se cansó. Se cansó. Ahí está. Cansada la mariposa. ¿Qué decidió? Bajar. Y al bajar, ¡Crush! Sonó algo. Era la manzana que se había quebrado nuevamente. Luego, el árbol que lo vio todo, le dijo, si vuelves conmigo y te cuelgas en mis romos, estarás y crecerás muy sana, le dice. Bien. Y se subió. Pasaron los días y la manzana se aburría. Y decidió bajar nuevamente. ¡Ahhh! ¡Detente alto! ¡No te preocupes! Le dice. El viento. Yo te ayudaré a que vueles y a que regreses con él. ¿Para qué juegues? ¿A quién se refería? Al niño. Sí, al niño. Y de repente, volvió a ser un globo. Y poco a poco, fue regresando hacia el niño. Y llegó a posarse en la misma boca del niño. ¡Ahí lo ven! Pero, como el niño ya sabía del juego, decidió desinflarlo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado y el globo quedó como había empezado. Fin. ¡Muy bien! Espero que les haya gustado la historia del globito rojo. Y vamos a hacer un stop para ir enviando los saludos a Gabrielito. Gracias, mami, por participar con Gabrielito. Espero que les haya encantado la historia. Hemos trabajado y dibujado con mucho cariño. Y, bien, vamos a continuar ahora. Voy a ir viendo quiénes más están contactándose. ¿Cómo vamos? Excelente. Bien. Vamos a ir viendo. Y ahora vamos a continuar. ¿Recuerdan que les había recomendado que alisten sus materiales para la manualidad? ¿Lo recuerdan? Entonces, vamos a... Vamos a continuar con las manualidades. ¿Qué les había pedido, se recuerdan? Había pedido un globo. Lo voy a ir inflando, ¿sí? Para tenerlo listo. Un globo, lo inflamos. A ver, papi, mami, pequeño, pequeña. Si ya tienen ahí sus materiales, los vamos a ir reuniendo. Yo voy a listarlos por acá. Para que no se me desordene. El globo, ¿recuerdan? La témpera. Bueno, salí a comprar y menos mal que conseguí. Quise comprarme los que tienen sus piquitos aplicadores. Pero bueno, mejor esto por el momento, ¿sí? Témpera. Y después les he pedido una cartulina, ¿cierto? Cartulina o jabón. Aquí tenemos. Puede ser un jabón, ¿sí? Vamos a continuar. La mitad de una cartulina. Perdón, la cuarta parte de una cartulina que es un poquito más amplia. O, yo creo que la mayoría de los peques, de 0 a 3, bueno, de 4, 5 también. Y más de 0 a 3, van a preferir la cartulina entera o la mitad de la cartulina. ¿Por qué les digo esto? Porque para los pequeñitos, de 0 a 3, es importante embarrarse. Para ellos es muy divertido coger la té, pero claro, con supervisión de papá, y empezar a manchar de diversos colores. Ver sus huellitas aquí en la cartulina, de un color, de otro color. No solo con la mano, sino también con los pies. Pero el día de hoy vamos a hacer este trabajo que va más para niños entre año, año y medio, hasta los 2 años. Y con algunas variaciones, con los de 3, y lo pueden super, y hacer mucho mejor los de 4 y 5, ¿sí? Vamos a usar entonces la cartulina y vamos a empezar. El día de hoy vamos a comenzar con el color. Vamos a usar 3 colores. Voy a listar acá, pero no, el espacio es un poco pequeño. Voy a sacar los colores. Vamos a listar los saludos, señor Jorge. Gracias por conectarse y por apoyar a Maya. Vamos a ir sacando el color verde, ¿sí? Recuerden que les pedí algunos colores de tempera, espero que lo tengan listo. Voy a poner, voy a poner, ir sacando el color verde. Acá no se ve mucho, a ver, vamos a ver si se puede. Voy a ir sacando el color verde. Y voy a ir vaciando. Vamos vaciando en un recipiente con un poquito de color verde, ¿sí? Y así, ¿ven? Ahí está. Vamos a continuar con el color amarillo, ¿sí? Porque vamos a dibujar a un personaje que vimos en la historia, ¿de acuerdo? El personaje que vimos en la historia fue un oruguito, ¿verdad? La oruguita viajera. Muy bien. Voy con el otro color rojo y amarillo, ¿sí? Ahí nada más. Estamos haciendo una mezcla de colores. Y luego voy a ir por el rojo. Vamos bien. Y lo echamos ahí. Esto también es una de las actividades que les encanta a los chicos de 3, 4, 5 años. Mezclar colores y ver qué otro color aparece. Pero en este caso solo estamos echando uno sobre otro. Bien. Ahí está, ¿ven? Así. Por un lado el verde, por otro lado el rojo, por otro lado el amarillo. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a pasar a la cartulina. Puede ser en la superficie de una mesa, si es que hay algunos niños en el piso debidamente forrado con un plástico para que no malogren su hermoso piso, el hermoso piso de los papás. Y empezamos. Tenemos aquí el globo, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Espérenme. Vamos a evitar embarrarnos aquí. Ups. Bueno, ni mordadas. Vamos a ponerle otro jabón que tengo por acá para no arruinar mi bandeja. Listo. Ahí va. Entonces, tenemos aquí, y vamos a hacer entonces al personaje que por ahí vimos, a una oruguita, ¿recuerdan? A la oruguita viajera. Empezamos. Agarramos nuestro globo. Muy bien, voy a quedarme con mi cuello. Y acá está. Manchamos ahí. La parte inferior del globo. ¿Sí? Ahí está. Listo. Y ahora vamos a continuar y empezamos. Una manchita. Eso. Volvemos a coger témpera. Otra manchita. No tiene por qué ser perfecta las manchitas. Otra manchita. Otra manchita, ¿verdad? Van viendo lo que se va formando. Otra manchita. Otra manchita. Y seguimos. Otra manchita. ¿Listo? ¿Ven? Se ha formado una oruguita. Oruguita. ¿Se parece una oruguita? ¿Sí o no? Ahí vamos. Ahí está. Le voy a dar el toque para que salga su cabecita del oruguita. Ahí está. Por aquí le vamos a hacer las antenitas. Ya esa es parte de la creatividad de cada papá, cada mamá. Sus orejitas. Perdón. Sus antenitas. Y le damos los acabados por ahí. Y si gustan después ustedes, con otro color, le hacen sus ojitos por aquí. ¿Se ve? Espero que sí. Su otro ojito. Y algo como su boquita. ¿Lo ven? Ahí quedó mi oruguita. Mi oruguita. ¿Lo ven? Qué divertido, ¿verdad? A los peques menores de tres se les va a guiar. Pero también sí sería importante si es que ellos simplemente ven que están interesados en manchar, 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 dejarlos. Porque eso es lo que en ese momento quieren. Los tres para los cinco años ya ellos sí van a seguir un poco más la instrucción. Pero también guiados con los pequeñitos menores de tres les puede salir la actividad. Y ya ustedes después, con lo que ya van haciendo preensión, pueden ponerle... A ver, vamos a ver si combino con poquito. Espero que me salga un poco tipo marrón. Ya eso depende de todo. Y le hacen como su caminito. ¿Ven? Ya es creatividad de cada uno de ustedes. Ahí está. Y luego le ponen pues el pastito, como ustedes quieren. Y ya tienen la primera obra de arte de sus pequeñitos. ¿Con qué está hecho? Simplemente con témperas, un globo y la paciencia de papá y mamá. ¿Sí? Que les haya gustado esta parte de las manualidades. Bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte de la actividad. Para que no se me duerman. A ver. De repente los pequeñitos ya se me están cansando. Y ahora nos toca la parte de movimiento. Quiero saber cómo están con sus peques. A ver. Vamos a ver. Aquí la señalo un poco para mi celular. Demore en llegar. Pero ahí vamos a ver. Ahí está. Listo. Vamos ahí muy bien. Listo. Ahí. Vamos a continuar entonces con la parte musical. Ahora vamos a continuar con la parte musical. que es la parte que les encanta a mis pequeños. Y vamos a continuar. Voy a parar porque si no, no voy a poder hacer algunos movimientos. Que es necesario. Ahora sí. Vamos a empezar. Y voy a poner la canción también. De Muevo mis pañuelas. Gatito. Muevo mis pañuelas. Es una canción que les encanta a los pequeños. Y en este caso vamos a usar como estamos usando. Hemos visto el globo rojo. Vamos a seguir reforzando el color rojo. ¿Sí? Y la canción va y viene así. A través de esta canción lo que se hace son movimientos de mano y nociones especiales. Arriba, abajo y vuelta. Giro. Hoy miles de peruanos se han puesto el país entero al hombro. Y están comprometidos con nuestro cuidado, nuestra salud y nuestra seguridad. Listo. Vamos a contar. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo, mis pañuelas, yo los muevo, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, yo los muevo, mis pañuelas, yo los muevo, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo mis pañuelas, mis pañuelas, yo los muevo así. Muevo 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 mis pañuelas, yo los muevo así. Una de las canciones que también les encanta Para reforzar las nociones de estación Y vamos a cantarla en esta estación La canción es, tal vez la hayan escuchado Las maracas, vamos a empezar Un, dos, tres Las maracas, es de Miss Rosy La colocaría, pero mejor lo hago en mi estilo Un, dos, tres Las maracas, arriba, arriba Las maracas, abajo, abajo Las maracas, al frente, al frente Las maracas, y tras, tras, tras Y según la necesidad Y de tapa del desarrollo podemos decirle Las maracas Saltando Las maracas, arriba, arriba Las maracas, abajo, abajo Las maracas, al frente, al frente Las maracas, tras, tras, tras Y podemos incorporar Con las maracas vamos a bailar Un ritmo nuevo vamos a cantar Las maracas, arriba, arriba Las maracas, abajo, abajo Las maracas, al frente, al frente Las maracas, tras, tras, tras Muy bien Podemos hacer esta o la de los pañuelos Para trabajar nociones espaciales les encanta Y les es más fácil aprender a través de estas canciones Las nociones espaciales Finalmente Vamos a pasar a la parte de relajación Ya vamos a ir culminando Y despidiéndonos De esta sesión de hoy ¿Sí? Bien, las sesiones Suelen ser de acuerdo a la etapa de desarrollo Previa, lista de cotejo Para poder saber qué actividades se pueden Realizar con cada uno de los pequeños Y ahora para relajarnos Vamos a Soplar burbujas Es una de las actividades que También les encanta y me funciona mucho Espero que no se me den desaparecidas Mis burbujas en el alboroto De haber estado pintando Bueno, bueno Y esta canción la encontré así Tratando de innovar una de las canciones Con mis pequeños Porque ya estaban cansados De otro ritmo que tenía Y así que me encantó Y les comparto Ahí está ¡Gracias! Sin bungaloadная Sång ¡Fixa $7! que baila por esta canción Que duela por el aire La sombra e las que voan Y reclamar sí Y escala si se TJOP Furbujas en el alboroto Y baila con las canciones Que juega sufrir Y se revienta Pero deja mi corazón Hay burbujas Que se van a ser Hay burbujas Que se van a ser Y se mueven al sol Pero no me sirven Que se van a ser Muy bien Entonces el día de hoy Ya estamos culminando Con la sesión de hoy Y para ello vamos a tener Una canción de despedida Vamos a ver Les pediría Por favor que si tienen algunas sugerencias Para ir conectando mejor Con los adultos o los pequeños Me den algunas sugerencias Vía inbox Para poder aplicarlas Y eso sea más provechoso Para ambos Para mí Para ustedes Porque se sabe que La transmisión Por Online no es lo mismo Que vivencial Definitivamente La interacción La interacción Cara a cara Es irreemplazable Pero Dada esta situación De aislamiento Que definitivamente Es mucho mejor Quedarnos en casa Y con mucha Paciencia Con mucha Buena actitud Esperemos que esto Vaya mejorando Y que Por lo menos nosotros Que estamos aquí conectados Estemos más sensibilizados Para evitar El contagio Día a día Salir solo Lo necesario Hacer las compras Evitar llevar a los niños A los mercados Y Regresando De las compras O de la salida A lavarnos las manos El alcohol en gel Los zapatos Dejarlos en la puerta Y tener otros Para estar en casa Y para salir otros Tener las medidas Adecuadas Para Cuidar mucho Nuestra salud ¿Sí? Esto sería Todo por hoy Les agradezco Mucho Su participación Saludos Nuevamente A la señora Cristina Al señor Jorge A Nadia Gracias también Por Vernos Dalia Cáceres Por todo el apoyo Que me ha dado El día de hoy Y que sé que Seguirá apoyándome A Jorge Estoy muy contenta Aunque no se ve nada Esa risa Esa risa Pero Ahí vamos Mejorando Y junto con ustedes Y Yo estoy muy contenta De ir compartiendo Todo esto Con ustedes Y que les sea De provecho Para que sea Una Un periodo De aislamiento Más llevadero En casa Con sus pequeños Porque los pequeños Suelen demandar Bastante Atención Afecto Actividades Y que este espacio Sea un espacio Para tener Algunas ideas Para poder Trabajar Compartir Interactuar Con ellos Entonces me voy Despidiendo Con la canción De chau Hasta mañana Un, dos, tres Chau Hasta mañana Ya me voy Chau Mis amiguitos Contente estoy Chau Con un besito Mua 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 Chau Con la manito Chau 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 Me despido No sin antes Decirles que por favor Se conecten O visiten la página De Facebook Le den un like A la página De Facebook Me inspira Y en YouTube Que este video Si los que no hayan Podido ver También Estará colgado En YouTube Para que lo puedan ver Con calma Si los pequeños Se han quedado Dormidos Esto es todo Por hoy Me despido Muy agradecida Hasta la próxima Y te seguimos Teniendo otras sesiones El domingo Tenemos otras sesiones Espero que ahí Se puedan conectar Muchas gracias Me despido Y hasta la próxima